Tres luchadoras que se han operado y que se notaron las diferencias. Lita es una de las luchadoras más recordadas que han pasado por WWE, WWE, actuó como luchadora con WWE de 2000 a 2006, y desde entonces ha hecho apariciones a tiempo parcial con la compañía. Fue incluida en el salón de la fama de la WWE en 2014. Lita tuvo una cirugía de aumento de senos a finales de 1999, donde se notó la gran diferencia, donde sin duda es una de las mujeres más hermosas que han pasado en la compañía. Nicki Vela es una de las mujeres más hermosas y talentosas que hay en la WWE, donde en junio de 2007, Vela firmó con World Wrestling Entertainment, y fue asignada al territorio de desarrollo de Florida Championship Wrestling FCW, junto a su hermana gemela Brie Bella, formando el dúo de Bella Twins. Ella hizo su debut en SmackDown en noviembre de 2008. Vela es dos veces WWE Divas Champion, su segundo reinado es reconocido como el más largo en la historia del título con 301 días. Nicki Vela se hizo una operación de aumento de senos por mediados de 2013 y por 2014, donde la diferencia se notó mucho, donde debo decir que es una dama muy hermosa. Alexa Bliss es otra de las mujeres más hermosas que hay en la empresa, donde fue varias veces campeona de mujeres de Raw, y también fue de SmackDown Live. Ella se hizo una operación de aumento de busto, donde cabe recalcar que se ve muy hermosa, aunque siempre ha sido bonita. Este cambio se notó mucho, en el Raw del 9 de julio del 2018, aunque ya se notaba desde muy antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!